El imperio otomano La entrada de los soldados austríacos en Serbia, un territorio que desde hacía 200 años estaba en poder de los turcos, iba a provocar un enorme choque cultural, pero lo que no podían ni imaginar era a lo que se iban a enfrentar. Muchos serbios decían que habían visto a familiares suyos paseando por las calles y campos, atacando a las personas. Lo verdaderamente aterrador era que esos familiares estaban muertos. Estos seres de los que jamás se había oído hablar en Europa occidental campaban a sus anchas por los pueblos de Serbia y solo había una única forma de combatir aquella plaga, desenterrar sus cadáveres y quemarlos. Fue a comienzos de 1725 cuando el provisor imperial del distrito de Gradisca, un hombre adusto y serio llamado Fronval, supo que los habitantes del pueblo de Kisiloba querían exhumar el cadáver de un vecino llamado Peta Blagojevich, que había muerto hacía unas pocas semanas. Ante tan macabra petición, Fronval decidió tomar cartas en el asunto. Peta Blagojevich era un modesto campesino de Kisiloba, un pueblito situado en una pequeña isla en medio del Danubio, al noreste de Serbia. Peta murió por causas que desconocemos en el invierno de 1724. Su funeral fue sencillo y humilde y todos sus habitantes acudieron para dar el pésame a su desconsolada esposa. Pero la vida tranquila de ese pueblo de campesinos iba a cambiar. Dos meses y medio más tarde, algo extraño sucedió. En tan solo ocho días, nueve vecinos se enfermaron de repente y murieron en menos de 24 horas. Lo más espeluznante fue escuchar a varios de estos enfermos decir que sabían que iban a morir, pues Peta se les había aparecido en sueños y había tratado de asfixiarlos. Y un día su esposa, todavía de luto, huyó apresuradamente de Kisiloba. Decía que su marido se le había aparecido y le había exigido, con una voz profunda y oscura, que le entregara su sopanqui, sus zapatos. Las gentes de Kisiloba no tenían duda alguna de lo que estaba sucediendo y sabían lo que había que hacer. Exhumar el cuerpo de Peta. Viajaron a Gradisca para pedir permiso al oficial imperial austríaco, el provisor Kameral Frommal. Los campesinos querían desenterrarlo, pues sabían que si era lo que pensaban, su cuerpo estaría fresco y la piel, el cabello, la barba y las uñas habrían seguido creciendo tras la muerte. Esta fue la primera vez que un oficial austríaco escuchaba el nombre de ese tipo de ser. Un vampiro. Los ojos de Frommal se abrieron como platos. Jamás había oído hablar de algo así. Temeroso de cometer un error, Frommal les rogó que esperaran. Escribiría a Belgrado para pedir permiso a sus superiores y en cuanto se lo concedieran, les acompañaría. Pero los campesinos se negaron. Si no obtenían su permiso, abandonarían el pueblo, pues para cuando éste llegara, todos estarían muertos. Y añadieron, tal y como sucedió en tiempos de los turcos. Frommal intentó convencerles, incluso les amenazó, pero todo fue en mano. No le quedó más remedio que viajar a Kicilloba. Frommal ignoraba lo que allí le esperaba. El ataúd de Peta acababa de ser desenterrado y lo que vio le aterrorizó. Así lo narró el propio Frommal en su informe. El cadáver no desprendía el odor característico de los muertos y el cuerpo, exceptuando la nariz que se había caído en parte, estaba completamente fresco. La cara, las manos y los pies, así como el resto del cuerpo, estaban tan bien conservados que no podían haber estado más completos ni en vida. No sin asombro observé que había sangre fresca en su boca. Al verlo, la gente se enfureció y unos cuantos le clavaron una estaca en el corazón que hizo brotar sangre fresca por las orejas y la boca. Al final, lo quemaron. En marzo de 1725, Frommal escribió el informe de lo sucedido, que sorprendentemente no envió a sus superiores de Belgrado, sino al Consejo de Guerra Imperial en Viena. ¿Por qué no informó a sus inmediatos superiores? Pero no pasó nada. Y el informe fue archivado. No obstante, las cosas iban a cambiar. El 21 de julio, el escrito de Frommal apareció publicado en el principal periódico de la capital austriaca, el diario de Viena. Cómo llegó a manos del director es un misterio. Pero cuatro días después de que los vieneses conocieran la historia del vampiro, el Consejo Aúlico de Guerra, la máxima autoridad militar del imperio austríaco, ordenó a un tal comandante Wittenberg que investigara el caso. En menos de una semana, redactó un informe que envió a la capital el 2 de agosto. ¿Qué contenía? Lo desconocemos. Nunca ha aparecido. Mientras esto sucedía en Kicilloba, a 300 kilómetros de allí y en la esquina más sureña de Serbia, algo parecido estaba a punto de pasar. Cerca del río Morava se encontraba la ciudad de Medvedia, que significa lugar de osos. Allí vivía un grupo de jaiduques, un nombre que se le daba a los guerrilleros serbios. Quizá por eso Arnó Paole, un jaiduque llegado de la Serbia ocupada por los turcos, lo escogió para vivir. Paole contaba a todo aquel que quisiera oírle que en Kosovo le había atacado un vampiro y que para evitar la muerte hizo lo que la tradición aconsejaba, seguirle hasta su tumba para comer algo de la tierra que lo cubría y untarse el cuerpo con su sangre. Arnó Paole escapó a las garras del vampiro, pero no a la muerte, pues en ese año de 1725 murió al caerse de un carro de heno. Y lo que sucedió en Kicilloba volvió a repetirse. Al mes del entierro de Paole, cuatro personas se enfermaron inesperadamente y antes de morir le acusaron de estar molestándolas. Cuando desenterraron el cadáver, descubrieron que se encontraba incorrupto y había emanado sangre fresca por los ojos, nariz, boca y orejas, y la camisa, el sudario y el ataúd estaban ensangrentados. No había más que hablar. Le clavaron una estaca en el corazón. El cadáver de Paole exhaló un gemido y sangró en abundancia. A continuación, le cortaron la cabeza, quemaron su cuerpo y arrojaron las cenizas sobre su tumba. Pero todavía los vecinos de Medvedia no habían acabado. Sabían que quien muere por culpa de un vampiro se convierte en uno de ellos. En tres meses habían muerto 17 personas. Algunas en menos de tres días y sin presentar síntomas de una enfermedad previa. Todas se habían convertido en vampiros al morir. Y hubo que acabar con ellas. Cinco años más tarde, en el invierno de 1731, y en poco más de mes y medio, murieron en Medvedia 13 personas. Algunas tan solo a los dos días de enfermar repentinamente y otras después de tres días languideciendo en sus camas. Lo sucedido con Paole aún estaba fresco en la memoria de los habitantes de este pueblo fronterizo. Y las autoridades locales se dirigieron al comandante militar austriaco de la zona. Un teniente coronel llamado Schnepper, que tenía su cuartel en Jagodina, a 190 kilómetros al norte. Temiendo que se tratara de una epidemia de peste, Schnepper envió una comisión a cargo del médico militar y experto en enfermedades contagiosas, Johan Glaser. Cuando Glaser llegó a Medvedia, el 12 de diciembre de 1731, solo observó malnutrición debido a los ayunos extremos que imponía la iglesia ortodoxa. El ayuno navideño, por ejemplo, empezaba a finales de noviembre y prescribía que no se podía comer nada de carne, lo que dejaba a los fieles sin su única fuente de proteínas. Glaser les preguntó qué les había pasado a los enfermos, y le contaron que todos ellos sufrieron de un fuerte dolor en el pecho, unido a unas intensas fiebres y dolores parecidos a los del reuma. Estaban convencidos de que todo era obra de vampiros. Glaser intentó convencerles de que aquello no era más que una superstición, pero los lugareños le dijeron que preferían marcharse del pueblo a morir si no les dejaban ejecutar a los vampiros. Sus sospechas recaían en dos mujeres. Una de 50 años, llamada Miliza, que había muerto hacía 7 semanas, y otra de 20 años, de nombre Estana, que había fallecido hacía un mes al dar a luz a un niño que nació cadáver. Por supuesto, aquellos a los que estas mujeres habían atacado también se habían convertido en vampiros. Glaser se dio cuenta de que nada iba a conseguir oponiéndose, y accedió a exhumar a los 10 supuestos vampiros. Así escribió Glaser en su informe sobre la autopsia de Miliza. Habiendo sido enterrada profundamente desde hacía ya 7 semanas, debería estar en un avanzado de estado de descomposición, y sin embargo, tenía la nariz y la boca llena de sangre fresca y brillante, y el cuerpo muy inflado y embebido de sangre. Todo aquello me pareció muy sospechoso. Glaser se quedó esperando instrucciones, y los cuerpos desenterrados fueron puestos bajo vigilancia. El cuartel general envió entonces una comisión médica compuesta por dos cirujanos y dos oficiales de los regimientos imperiales de Belgrado, a los que se unieron tres oficiales de las tropas de la frontera, todos bajo el mando del cirujano jefe Johan Flukinger. Flukinger examinó los cuerpos, y lo que descubrió lo consignó en su informe Visum Errepertum. El 26 de enero de 1732, todos los oficiales de la comisión firmaron el informe sin titubear, confirmando la veracidad de lo que allí se contaba. De la autopsia de la mujer llamada Stana, de 20 años, Flukinger escribió. Estaba entera e incorrupta. Tras abrir el cuerpo, se encontró una gran cantidad de sangre extravascular en la cavidad del pecho. Los vasos de las arterias y venas, así como del ventrículo cordial, no estaban llenos de sangre coagulada, como es habitual, y los pulmones, hígado, estómago, bazo e intestinos, estaban tan frescos como los de una persona sana. De la mujer Miliza, enterrada hacía 90 días, dijo. Se encontró mucha sangre líquida en su pecho, y el resto de las vísceras estaban, como en el caso anterior, en buenas condiciones. También, de un niño de 8 días de edad que había estado en la tumba durante mes y medio, dijo que presentaba los mismos síntomas del vampirismo. Así, una tras otra, Flukinger detalló las 14 autopsias realizadas. Solo 5 cadáveres estaban completamente descompuestos. ¿Qué es lo que sucedió en Serbia a principios del siglo XVIII? ¿Qué enfermedad mató tan rápidamente a aquellos campesinos? ¿Qué hizo que los cadáveres mantuvieran todas sus vísceras como si fueran de personas sanas y vivas? Muchas son las hipótesis que se han aventurado para intentar explicar los terribles sucesos acaecidos en Kicilloba y Mepedia. Más lo cierto es que nunca sabremos lo que verdaderamente sucedió allí hace ya casi 300 años.